Tras el amargo episodio del robo a sus oficinas centrales, los miembros del Club Torino de Yoyeo muy pronto estarán de celebración, porque además de las satisfacciones que de lejos da un ex miembro de sus canchas, como lo es Humberto Suazo, se agrega la próxima inauguración de nuevos camarines con duchas, con ampliaciones que demandaron una inversión de más de 7 millones de pesos gracias a un proyecto que postularon a Chile Deportes. Ahora estamos trabajando en los camarines que se están haciendo para, en terminación de camarines, que presentamos un proyecto en Chile Deporte y bueno, estamos terminando, lo hemos atrasado un poco ya que la verdad las cosas ya teníamos casi terminado los camarines cuando vino el terremoto y lo echó todo abajo, pero hoy día otra vez lo estamos trabajando en ello y lo estamos terminando. Las obras estaban planificadas desde hace meses, pero el terremoto retrasó esas intenciones y como a tantos sanantoninos, los hizo partir de cero. Son dos camarines que están terminados todos con cerámica, bien bonitos los camarines que están quedando y yo creo que esto también les va a servir mucho a los niños, a toda la gente de San Antonio que vienen a jugar acá al Estadio Torino, como se dice, todos les están diciendo que vamos a hacer un estadio. Yo creo que lo vamos a terminar muy bien porque con el esfuerzo de acá del club, más con la ayuda que tenemos en este momento del proyecto de Chile Deporte, vamos a sacar las cosas adelante.